hola qué tal amigos de locura tiburonas sean bienvenido a este vídeo donde vamos a hablar sobre el futuro de carlos vaca en el junior de barranquilla se va carlos vaca del junior de barranquilla es una pregunta que se han hecho muchos juniorista incluso muchos hinchas y aficionados del fútbol nacional e incluso internacional por las palabras que expresó el goleador en los pasados en el pasado día o hace unos días mejor en un medio del interior del país un medio bogotano entonces estas palabras de carlos vaca que vamos a escuchar a continuación y vamos a entender y a comprender o ahí mejor ya explorar la respuesta correcta sobre la continuidad de vaca en junio una situación de que me quedan solo tres meses con junio ahora junio se me termina no sé qué va a pasar dejo todo en manos de dios se está hablando con junio pero no se ha concretado nada a mí personalmente me gustaría lo antes posible solucionarlo y saber qué piensan ellos no esperar que se acabe la temporada termino en junio y la verdad que he tenido una propuesta te digo que tengo una propuesta para para poder seguir jugando en españa en eeuu pero desde que volví a junior quiero seguir haciendo historia acá en junior pero como te digo todavía me quedan muchos años de carrera porque me siento bien y ojalá que con la ayuda de dios se pueda seguir avanzando con junio y si no tomar una decisión para 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 mi familia y para mí donde podemos seguir jugando porque la realidad es que después de que pase este semestre voy a seguir jugando bien lo acabas de escuchar fue muy claro el goleador le quedan tres meses de contrato tiene opciones para ir a otros a otros equipos pero yo recuerdo que hace como año y medio carlito vaca había dicho que es iba a retirar en junio y una vez culminado el contrato se retiraría en el cuadro barranquillero el hecho de haber salido champion goleador la temporada anterior seguramente hizo entender la vaca que todavía tenía fútbol que dar que podía anotar muchos goles que todavía era un goleador vigente pero eso sucede aquí en nuestra liga porque es que la tendencia en la liga colombiana es que los jugadores de mayor experiencia sean los que más anoten gol en nuestra liga caso dairo moreno que es el actual goleador de la histórico del fútbol colombiano podemos hablar también de hubo rodallega que también es otro que anota muchísimos goles y por supuesto carlos vaca pero estamos hablando de jugadores que tienen más de 37 años en su haber así que qué va a pasar con carlos vaca bueno atentos yo tengo una teoría hace unos días precisamente también se dio a conocer que el independiente medellín y junior pues van a adquirir de manera oficial ellos león y junior el titi rodríguez lo cual el titi se suma a lo a esa lista de delanteros que juniors va a tener para la siguiente temporada también contemos que yo no le hizo un contrato por dos años a marcos pérez es cierto marco pérez no le ha ido bien no han notado goles con el junior de barranquilla este muchacho puede empezar a anotar en cualquier momento también es un delantero que tiene está entrado en edad y bueno es algo que preocupa un poco pero está recién contratados para juniors salir de marcos pérez para la siguiente temporada es muy complicado ya que este jugador tiene un sueldo bastante alto mientras que a vaca se le acaba el contrato como ya habíamos dicho como él mismo lo acaba de decir o ustedes acaban de escuchar pero bueno ahora sí entremos en la teoría ya tenemos el contexto qué pasa si junior clasifica a octavo de final de la copa libertadores el equipo tiburón como ya sabíamos va a intentar reforzarse de muy buena manera para afrontar los octavos de final de esta competencia y por supuesto entrar con un equipo aún mejor que el que tiene para el centenario del cuadro barranquillero el centenario de su fundación no son 100 años del fútbol colombiano porque evidentemente uno no lo tiene pero si 100 años desde el momento que el club fue fundado entonces cuál es mi 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 creer mi teoría que juniors va a intentar buscar un delantero en caso de que pase a los octavos finales de la copa libertadores hasta ahora va casi ha hecho goles pero todavía no ha sido un jugador definitivo en los partidos del cuadro tiburón lo ha sido en dos o tres partidos pero juniors seguramente va a querer tener un delantero pues que te marque diferencia y en ese orden de idea tal vez hoy los directivos pensarán que renovar a vaca que es un jugador que es muy costoso tal vez no le brinde la garantía muy a pesar de que salió campeón de salió mejor botín de oro la temporada anterior qué pasa si junior no clasifica a la libertadores sino a la sudamericana recordemos que la sudamericana se juega con un repechaje con el segundo de algunos de los grupos de algunos de los que están en fase de grupo de en dicha competencia entonces el junior el líder sudamericana corre el riesgo de que en esa llave pues que eliminado y no pueda continuar en su camino hacia el título entonces los directivos seguramente van a querer reforzarse pero no de la misma manera como lo harían para la copa libertadores o por supuesto el junior se va a reforzar también pensando en el centenario que eso no cambia si juniors está o no en la copa libertadores en la copa sudamericana la pregunta del millón qué pasa si juniors no clasifica a ningún torneo internacional pues yo creería que juniors y podría renovar a vaca el tema es si vaca estaría dispuesto de pronto en renovar seis meses más extender su vínculo con el junior hasta diciembre es una posibilidad una opción juniors estaría solamente compitiendo por liga para los directivos sería un placer y un honor tener a carlos vaca pero hay que tener en cuenta también las ambiciones deportivas y estamos solamente hablando de la liga junior con el equipo que tiene actualmente perfectamente puede pelear la liga colombiana sin ningún contratiempo así que en mi opinión si a mí me lo preguntas hoy está bastante complicado que vaca se quede en juniors por esa razón los directivos pues no se han sentado a hablar con el porteño sobre una extensión de contrato yo creo que ellos quieren saber cuál va a ser el futuro de juniors dentro de la competición es con mejor si ellos van a apostar como se esperaba en diciembre que juniors a mitad de año apostar a por muriel ya sabemos que muriel se fue para la mls y eso no va a ocurrir pero era una opción que estaba manejando el tiburón buscar a muriel para mitad de temporada yo tengo otro nombre que juniors ya incluso adelantado algunas conversaciones pero no quiero entrar en esa materia porque eso es especular un poco y entrar en algo que ahora no interesa pero el junior si va a buscar reforzarse para la copa libertadora así que para mí vaca puede que tenga los días contados dependiendo de cómo le vaya junior en la comebol así que es bastante posible que el porteño no continúe en el cuadro barranquillero quiero saber cuál es tu opinión crees que juniors debe mantener los tres delanteros que tienen actualidad cuál delantero te gustaría que no continuara para la siguiente temporada y en sus defectos si no quieres que vaca siga cuál es el delantero que te gustaría traer al junior de barranquilla y recuerda que si llegaste a este punto por favor dale un buen me gusta suscríbete activa la campanita notificaciones si estás en youtube y si estás en facebook pues también dale un me gusta comenta y comparte y recuerda que locura tiburona es tu canal rojiblanco nos vemos en otra oportunidad chao chao y